Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Norma y hoy vamos a ver la descomposición en factores primos. Para esto debes recordar que todos los números compuestos se pueden representar como el producto de sus factores primos. Para recordar los números primos, tenemos la tablita de Eratóstenes, que es una numeración del 2 al 100, en donde en color amarillo están todos los números que son primos, los números que no están iluminados son números compuestos, y esos se pueden representar como factores primos. Bueno, pues para este caso vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí nos pide representar los números compuestos como el producto de sus factores primos. Primero tenemos el número 66, esta línea que está aquí, es la que va a separar la descomposición en los factores primos del lado derecho. Entonces lo que vamos a ir haciendo es dividir entre los números primos. Para esto siempre se toman los primeros números primos, empezando por el 2, luego el 3, 5, 7, 11, 13, y luego ahí los demás los vamos a tomar cuando sea necesario. Entonces, el número 66 sí lo podemos dividir por el primer número primo que es el 2, por eso está aquí escrito. Entonces si ustedes dividen 66 entre 2, esto va a ser igual a 33. Ahora, este 33 ya no se puede dividir por 2, pero sí lo podemos dividir por 3. Entonces aquí le pongo 3, 33 entre 3 es 11. El 11 es un número primo y los números primos solo se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad. En este caso dividimos entre el mismo, 11 entre 11 es igual a 1. Cuando obtenemos un número 1 del lado izquierdo quiere decir que nuestro procedimiento ya terminó o que la descomposición ya terminó. Por lo tanto, estos 3 puntitos significan, por lo tanto, podemos escribir el número 66 como la multiplicación de 2 por 3 por 11, donde el 2, el 3 y el 11 son números primos, por eso se llama descomposición en factores primos. Si multiplicas 2 por 3 son 6, por 11 nos da el 66 y con eso terminamos la representación de este número. Ahora vamos a descomponer el número 45. Siempre empezamos con 2. El 45 no lo podemos dividir exactamente por 2, pero sí lo podemos dividir exactamente por 3. 45 entre 3 es igual a 15. El 15 lo podemos dividir exactamente por 3. 15 entre 3 es igual a 5. El 5 es un número primo y los números primos solo se dividen entre ellos mismos y la unidad. 5 entre 5 es igual a 1. Ya llegamos a 1. Por lo tanto, el número 45 lo podemos escribir como el producto de 3 por 3 por 5. El 3 en este caso aparece dos veces, así que tendríamos 3 al cuadrado por el número 5. 3 al cuadrado es 9. Y 9 por 5 nos da 45. Ahora en el inciso C tenemos el número 500. El número 500 sí lo podemos dividir por 2. 500 entre 2 son 250. Este 250 todavía se puede dividir entre 2. Es igual a 125. Pero el 125 ya no lo podemos dividir por 2. pero vamos a ver si lo podemos dividir por 3. Si la suma de estos es igual a 3 o múltiplo de 3, sí podemos dividir por 3. Entonces 5 más 2 son 7, más 1 son 8. No podemos dividir por 3, pero sí podemos dividir por 5, porque termina en 5. Entonces 125 entre 5 es igual a 25. 25 se puede dividir entre 5. 25 entre 5 es igual a 5. 5 es primo. 5 entre 5 es igual a 1. Y hemos terminado. Entonces ahora escribamos cómo es en factores primos. Estos son los números primos que nos resultaron. por lo tanto el número 500 se puede escribir como el número 2 que aparece 2 veces, entonces es 2 al cuadrado por el 5. Pero el 5 aparece 3 veces, o sea 5 al cubo. Entonces nos queda que es 2 al cuadrado por 5 al cubo debe ser igual a 500. Ahora acá tenemos el número 49. El 49 no lo podemos dividir por 2, por 3 tampoco, porque 4 más 9 da 13 y 13 no es múltiplo de 3. Tampoco se puede dividir entre 5 porque su última cifra no es 5 ni es 0, pero sí lo podemos dividir por 7. 49 entre 7 es igual a 7. 7 es número primo, se puede dividir entre el mismo. 7 entre 7 es igual a 1. Por lo tanto, el número 49 se puede escribir como el 7 al cuadrado porque aparece 2 veces. continuamos con el inciso E que es 450. Bueno, 450 sí se puede dividir por 2 porque termina en 0, entonces la mitad de 450 sería 225. este 225 ya no se puede dividir por 2, pero sí lo podemos dividir por 3 porque 5 más 2 más 2 es 9. Entonces aquí es 2, aquí es 3, 225 entre 3, sí, 225 entre 3 es igual a 75. Ahora el 75 se puede dividir entre 3 porque 7 más 5 es 12, que es múltiplo de 3. Entonces 75 entre 3 es igual a 25. El 25 ya no se puede dividir ni entre 2 ni entre 3, pero sí entre 5. 25 entre 5 es igual a 5. 5 es primo, se divide entre el mismo. Aquí nos queda 1. Por lo tanto, el 450 se puede escribir como el 2 que multiplica al 3, pero el 3 aparece 2 veces, entonces queda 3 al cuadrado. El 5 también aparece 2 veces. Entonces su descomposición es 2 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Por último vamos con el número 16. El 16 sí se puede dividir por 2. 16 entre 2 es igual a 8. El 8 todavía se puede dividir. Sería 4. 4 se puede dividir entre 2. 4 entre 2 es 2. 2 se puede dividir entre 2 y es igual a 1. Entonces, el número 16 se puede escribir como el 2 a la 1, 2, 3, 4, como 2 a la cuarta. Ahora vemos acá el número 77 que en la tablita de eratóstenes aparece como un número compuesto. Entonces, el 77 no se puede dividir entre 2, ni entre 3, ni entre 5, pero sí entre 7. 77 entre 7 es igual a 11. El 11 es número primo, entonces se divide entre el mismo, 11 entre 11 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, el 77 es igual a 7 que multiplica al 11. Esa es su descomposición. Estos ejercicios son para que practiques. Estos ejercicios son para que practiquen Gracias por ver el video.